Desde el rancho de la Casa Grande, agradecemos las atenciones al señor Efraín y Ludivina Mendoza. Les enviamos oficialmente a Dios, algo y trito, dice. ¿Por qué me haces sufrir con ignorar mi amor? ¿Acaso te olvidaste de las noches frías que te di calor? ¿Qué fácil fue decir? Creo que esto es un error. Olvídate que existo, no me busques más, esto se terminó. ¡Fantaste a tus promesas de ser tu eterno amor! Llorando estoy tu ausencia, no tienes conciencia. Dime quién te cambió, te llevaré en mi pecho. Superar el momento, hasta nunca amor, oficialmente adiós. No te guardo rencor, deseo que seas feliz. Cuando se ama en verdad, te da la libertad, aunque sientas morir. Tenerte fue un placer, gracias por la lección. Pues no todo en la vida se puede tener, para muestra un botón. ¡Fantaste a tus promesas de ser tu eterno amor! Llorando estoy tu eterno amor, llorando estoy tu ausencia. Llorando estoy tu ausencia, no tienes conciencia. Dime quién te cambió, te llevaré en mi pecho. Superar el momento, hasta nunca amor, oficialmente adiós. ¡Fantaste a tus promesas de ser tu eterno amor! ¡Fantaste a tus promesas de ser tu eterno amor! ¡Fantaste a tus promesas de ser tu eterno amor!